Nueva botella Trident X, el hack de los snacks. Un chicle diseñado para gamers, con cubierta crujiente, relleno suave, cristales de sabor, chicles más grandes, mastica, hackea y saborea la victoria. Nueva botella Trident X, el hack de los snacks. Un chicle diseñado para gamers, con cubierta crujiente, relleno suave, cristales de sabor, chicles más grandes, mastica, hackea y saborea la victoria. ¡Gracias!